La chau, 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 esta matina, mi sol alzato Bueno, como siempre lo recibimos de esta manera al amigo Carlos Italiano, director de Coel Idiomas, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, hábidos de escuchar la segunda parte del Dante. Claro, sí, porque es un, digamos, es un tema no solamente vasto, sino complejo. Bueno, entonces, el otro día habíamos visto más bien un perfil político del Dante, pero no podemos descuidar que ya el más importante, que es el literario y el filológico. Digamos, Dante es padre de la lengua italiana, ¿no es cierto? Muchas veces nos preguntamos por qué padre de la lengua italiana. Bueno, porque escribe una obra, como la Divina Comedia, que hay varias obras en latín y en, digamos, en lengua toscana del 1300, que va a servir de base al resto de la literatura italiana de los siglos subsiguientes, y que en el momento en que se determine cuál va a ser la lengua de los italianos, en 1861, vamos a tomar como base esa lengua toscana que había evolucionado a través de obras, de las obras de los autores que siguieron a Dante, como Petrarca, Boccaccio, Maquiavelo, Galileo Galilei, Goldoni, bueno, Manzoni, Manzini, o sea, todos los grandes escritores de la literatura italiana que recorren todos los siglos que siguen a Dante. Te pedimos que te reposiciones para tener mejor señal, porque te estamos perdiendo, Carlos. ¿Cómo? Que te pedimos que te reposiciones para tener mejor señal, porque te estamos perdiendo. Ah, a ver, ahí. A ver, ahí te escuchamos, ahí te escuchamos, sí, sí, sí. Bueno, este, bueno, por si no se escuchó bien, Dante escribe una obra, digamos, en la lengua de los toscanos, una lengua obviamente derivada del latín, que es de las tantas lenguas que se hablaban en Italia, y que va a servir de base esa escritura, esa obra, esa máxima obra, ese capo laboro de Dante, para la literatura italiana subsiguiente, y que en el momento en el que se vaya, digamos, o sea, de decidir cuál será la lengua de los italianos, una vez conformado el Estado italiano en 1861, se tome como base, obviamente, esa lengua que había evolucionado a través de la literatura. La lengua, digamos, la Divina Comedia es, como más o menos casi todos saben, es un viaje en el mundo de ultratumba del infierno, el purgatorio y el paraíso, que realiza Dante, acompañado en el infierno y en el purgatorio por Virgilio, y por su amada Beatriz en el paraíso. Digamos que esta incursión en el mundo del más allá, adelante, es una recorrida por la historia, la filosofía, sobre todo la historia y la filosofía universal, y específicamente también italiana, y específicamente toscana. El motivo que, digamos que, uno de los tantos motivos que inspira la escritura de la Divina Comedia, era primero la situación política de Italia y del mundo, de Florencia y del mundo, un mundo que se debatía entre tres fuerzas terribles, que eran la amenaza, digamos, constante del Medio Oriente, el poder omnímodo del Papa, sobre toda la cristiandad, y el poder temporal del emperador del sagro romano imperio germánico. Pero en realidad, este infierno, este purgatorio, este paraíso, donde Dante toma contacto con personas, digamos, con almas, sobre todo, ¿no?, de personajes que ya han muerto, que han pasado por la historia, es en realidad, y es una gran metáfora, y tomando desde el punto de vista filosófico, y también, desde el punto de vista religioso, si se lo quiere, todo aquello que nosotros como infierno tenemos, como defecto, como caída, como talón de aquiles, que va a ser siempre la causa de nuestra debilidad, de nuestra caída, de nuestra vulnerabilidad. El infierno es aquello que nos va a perseguir, que nos va a indicar justamente el punto débil de nuestra humanidad. El purgatorio es aquello que, siendo defectuoso, pero trabajando con ahínco y con decisión sobre ese defecto, vamos a poder llevar a neutralizar y a redimir dentro de nosotros mismos. Ese es el empeño que ponemos nosotros en nuestros defectos, en nuestras debilidades, para poder sobrellevarlo y poder, de alguna forma, convertir el veneno en medicina. Y la virtud, o sea, el paraíso, es aquellas dotes, aquellos talentos, virtudes, si se le quiere llamar así, que todos tenemos con los que hemos nacido, y que nos van a servir de trampolín y de triunfo en la vida, si nosotros nos abocamos a la construcción de un mundo de paz. Es decir, todos nosotros llevamos infierno, purgatorio y paraíso, para realizar una extremada síntesis, pero sí cierta y metafórica, del mensaje de la Divina Comedia de Dante. Es una cuestión de elección, diría Fito Páez. Para aquellos que quieran contactarse con Coeli Idiomas, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, se puede contactar al 470-6802, de lunes a viernes, de 8 y 30, 2 y 30, de 17 a 20 horas, o si no, a coeli.fibertel.com.ar, y están por empezar los cursos de agosto, en el que se reinscriben todos los cursos, incluidos los primeros niveles. Muchas gracias, como siempre, Carlos. Un abrazo a todos ustedes, y muchas gracias a ustedes. Adiós.